Leticia Uijara Cano nació en Acapulco, en Guerrero. Allí pasó sus primeros cinco años. Desde entonces, vive en la Ciudad de México. Estudió literatura dramática y teatro en la UNAM. Está casada con un arquitecto y tiene un hijo. En 1987, inició su carrera como actriz en la famosa obra de la calle. Desde entonces, compagina su trabajo en el teatro con el cine y la televisión. Ha ganado varios premios, entre ellos el premio Ariel a la mejor actriz en la película Por si no te vuelvo a ver. Y a la mejor actriz protagónica de televisión que otorga el Círculo Nacional de Periodistas por la telenovela Los Sánchez. La protagonista de Como tú no hay dos, a pesar del revuelo, no dejó de hacer cosas. Desde cosechar jitomates hasta aprender a andar en bicicleta. Pero su alegría y motivación se vio interrumpida por la peor noticia de su vida, la partida de este mundo de su madre. Leticia terminó el año 2020 con la enfermedad que se vive actualmente. A pesar de sufrir varios síntomas como fiebre, dolor de cabeza y enfermedad respiratoria severa, ganó la batalla. Pero con la llegada de este nuevo año, sus ilusiones se vieron afectadas por una devastadora noticia, que fue uno de los momentos más difíciles de su vida. La actriz anunció a través de sus redes sociales la lamentable noticia sobre la pérdida de su madre, en un mensaje breve, pero que transmite el gran dolor que dejó esta marcha. La actriz de 53 años no dio más detalles sobre la causa de su fallecimiento. Tras dar a conocer la lamentable noticia, los mensajes de condolencia y apoyo no se hicieron esperar. Quedan los recuerdos, queda la enseñanza, queda la necesidad de seguir andando. Un abrazo solidario no está usted sola. Te abrazo con fuerza, con todo mi corazón, con el alma. Qué lamentable. Mis condolencias, Leticia. Abrazo solidario. Fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus amigos y seguidores. Con cariño, brindamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos.